Así es amigos, en este video les voy a dar un consejo por cada partida que yo juegue hasta llegar a Liga de Campeones. Cada que me maten o yo gane la partida les voy a explicar lo más importante que aprendí en ese momento. Pero bueno amigos, este video empieza desde que yo tengo 4000 puntos, o sea cuando se empieza a poner difícil. Nada de ligas bajas por acá. Estoy seguro que estos consejos te van a ayudar muchísimo a ti para subir de divisiones. Así que pon atención, dale like al video y suscríbete por si tú también ya quieres llegar a Liga de Campeones. Pues bueno amigos, aprendí que jugar en control sigue bastante roto. Pues vean cómo me deleteo a estos cuates con el rifle de asalto. Y también que a veces te tienes que dar por vencido como este vato al final de la partida. Por cierto, síganme en Twitch, hago streams diarios. Aprendí que es mejor ir por las armas en el piso que por cofres, ya que tardan mucho en abrir. Y aunque te salga un SCAR puedes morir, como por ejemplo este clip en el que estoy yo. Y también que al principio tienes que estar más atento a tus alrededores. Sobre todo cuando estás looteando. Ya que a veces puede haber ratas campeando. Y bueno, mientras menos te lo esperas te va a salir para darte un escopetazo. Aprendí también que si es que llegas a masterizar tu movimiento, puedes bajarle 200 de vida a alguien solo con tu rifle. Aunque bueno, pues obviamente no es muy recomendable. Primero, dale un escopetazo. Y también aprendí en esta misma partida que nunca rotes demasiado temprano porque te pueden hacer focus. Esto significa que todos los que están en la partida te empiezan a disparar a ti. Y si es que pasa esto, estás literalmente muerto. Ya después de que te gastas todos tus materiales, un wey todo tryhard va a ir por ti. En esta partida aprendí que nunca caigas repentinamente en un lugar que no conoces. Ya que vas a terminar con un arma muy mala en un lugar que no conoces, sin escudos y no sabiendo qué hacer. También nunca prioriteces ponerte un escudo por no pelear. También tienes que tener en cuenta que siempre es bueno hacer third party de lejos. Nunca sabes qué tan débil va a estar ese oponente y en una de esas te llevas la eliminación. Otra cosa que también aprendí en esta partida es qué rico es matar a un wey que llega bien confiado a pusharte. Es un acto riesgoso, la verdad, atacar sobre todo a este tipo de jugadores porque la verdad es que la mayoría son buenísimos. Pero si lo llegas a deletear, no dudes en pushar por la eliminación. Y también otra cosa que les va a gustar muchísimo a los de control es que el subfusil de fuego rápido es una bestia. Intenten usarlo, chequen cómo me deleteo este vato en cuestión de 3 segundos. También en esta otra partida aprendí que de vez en cuando siempre es bueno tener una partida tranquila. Donde te dediques a practicar rotar por la zona muerta, o sea, por donde no hay muchos jugadores, sin tener ninguna pelea hasta final de zona. Aunque obviamente si ves la oportunidad y ves a alguien que se esté escondiendo o jugando muy a la defensiva, casi siempre esos weyes son malardos. Entonces te recomiendo que pushees. Y otra cosa es que nunca cometas la estupidez que yo hice en este clip. En donde estoy en la última zona e intento hacer kills todo descubierto sin construir y no aproveché la oportunidad de rotar de manera sencilla. Yo en esa última partida, se los juro, podía llegar al círculo fácil, pero pues me ganó el hambre de las eliminaciones. En esta otra partida aprendí que no estás obligado a acabar todas las peleas. Si es que tienes forma de escaparte, hazlo. Es un error que cometen muchas personas que suelen estancarse en estas divisiones. Si estás débil, vete. También aprendí que hay veces que simplemente es mala suerte. Te llega un third party cuando estás débil y sin materiales y pues la verdad es que no hay nada que hacer. En este momento la verdad es que tenía unas ganas de pegarle muy cañón a mi mesa. Pero bueno amigos, me tranquilicé, apagué el Fortnite, platiqué con mis compas y regresé unas horas después más calmado. Es lo que yo recomiendo la verdad cuando te está yendo mal. Y bueno, en esta partida también aprendí que como todos sabemos, después de jugar muchos solos arena, pues te empieza a dar un poco de sida. Por lo que siempre es bueno invitar a un compa, a un amigo, para hacerlo más relajado. Aunque no tan relajado para quedarte quieto y recibir un 200 de sniper. Ponte trucha. Aprendí que en esos momentos de estancamiento en donde ya no puedes subir puntos, la verdad es que cambiar a un skin tryhard sí ayuda. Te juro que te eleva como que tu confianza, no sé, es como algo psicológico que todavía no logro entender, pero sirve totalmente. Y bueno, aparte de esto también, esto fue un error de mi equipo más que mío. Es que cuando estás jugando en un modo de equipos, nunca debes de pushar solo. Ve lo que pasa ahorita, matan a mi compañero y nos ponen en desventaja. Y pues yo ya cuando fui a pushar, aparte de que no tenía en cuenta cuántos materiales tenía, no me fijé si estaban sus compañeros al lado. Entonces logro matar a uno, pero pues bueno, después me eliminan. Ya después, en esta otra partida, aprendimos que estar juntos cuando juegas en tríos es una receta fácil para aniquilar a todos los duritos de play. En zonas donde hay montañas y muchos desniveles, es muy importante siempre rotar temprano. Nunca te puedes quedar atrás, porque los de altura te van a empezar a hacer muchísima presión y puedes subir, va a estar más difícil. Aparte, si es que tienes lanzaderas, úsalas. En esta otra partida aprendí que flanquear siempre es un factor muy valioso. Así como también es muy valioso intentar ir por el buey que se separó de su equipo. Siempre hacer bolita contra uno solo es mucho mejor. Y cuando pelees contra muchas personas a la vez, nunca te enfoques solo en uno. Ve sacando daño poco a poco a todos los del equipo y te aseguro que va a ser una pelea ganada. Ah bueno, y por cierto, el cañón de mano es muy bueno. Denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Este consejo es ley. Siempre espera que después de una third party te caiga otra third party. Nunca falla. En una pelea siempre es importante la comunicación. Y cuando alguien está en problemas, es muy importante ir para poder ganar esa pelea. Y bueno, obviamente también en los modos de equipos. Cambiar de trío, cambiar de dúo a veces es bueno para darte un nuevo aire. Y justo esto es todo lo que necesitas para que otra vez te empiece a ir bien en las partidas. Ya en este momento amigos, después de esta partida llegamos a los 5200 puntos de arena. Y la verdad es que estábamos muy cerca de la liga de campeones. Aprendí que también después de una victoria siempre hay una partida en la que no te va nada bien. Y que la mejor opción cuando matan a dos de tu equipo es escapar. Pero obviamente cúbrete bien la espalda, no como yo lo hago aquí. Nunca te asomes demasiado. Que los snipers regresaron al juego y están rotísimos. Creo que en solo esta temporada me han dado como 10 o 20 tiros a la cabeza con el sniper. Les juro que soy un imán de francotiradores. También aprendí que la pistolita al principio del juego es una bestia. Inténtela usar más seguido. Aparte de que dispara muy rápido hace mucho daño, sobre todo si le das a la cabeza a tus enemigos. Siempre intenta llegar de lados opuestos a tu dúo. Chequen como nos ruleamos totalmente a este equipo. Por cierto, un saludo al Yarsi que se quedó hasta las 4 de la mañana jugando arena conmigo. Otra cosa que aprendí en esta partida es que yo no sabía que el cañón de Slurp podía curar a tus amigos a través de las paredes. Y bueno, también en esta misma partida a veces se vale que te carreen. ¿Saben? O sea, nunca vas a estar en tu mejor nivel. Así que una carreadita de vez en cuando no le hace daño a nadie. Como por ejemplo, esta victoria en donde yo solo tengo una kill y el buen Yarsi se hizo 11. Por cierto, en este mismo momento ya habíamos llegado a los 5500 puntos. Solo a 500 de Liga de Campeones. En este otro clip resulta que la pistola de cañón es muy buena como escopeta. O sea, chequen este clip en donde pensé que estaba disparando con mi escopeta y le hice un 150 a la cabeza a un vato y me lo deleteé completo. También no te compres skins muy mamadas como este calvo por ejemplo que estoy usando yo porque no van a pasar por la ventana. Nah, es broma. La verdad es que solo aprende a editar bien las paredes para poder escaparte de situaciones complicadas. Es una habilidad que muy pocos jugadores tienen. También aprendí que si estás jugando muy cansado, pues la verdad es que no es lo más óptimo para poder subir puntos en arena. Así que si es que estás muy cansado, vete a dormir y al siguiente día le das con todo. Y pues bueno amigos, quedando dos partidas y 5700 puntos en la Liga de Aspirantes, pues decidí jugarla solo. Y bueno, la verdad es que aprendí que sí sirve campear, nada más que campear inteligente. Por ejemplo aquí en donde yo pongo dos conos y una pared editada por si es que alguien se metía ahí, pues no iba a poder construir. Y era una kill fácil para mí. Nada más si hacen eso no digan que lo sacaron de este canal porque me van a fumar. Y pues bueno, ya en la última partida que llegué a Liga de Campeones, al fin llegué a Liga de Campeones. Lo único que hice bien fue rotar con rampas y túneles hacia zona. Si es que tienes muchos materiales a final de zona, intenta que tu prioridad sea llegar a la zona. Ya las kills van a ir poco a poco, se van a ir dando. Y para esto obviamente te tienes que estar fijando en las personas que están al lado de ti que se ven un poco dañadas. Para poder hacerles rush a ellas y poder matarlas para tener un buen refresh. Pero bueno amigos, espero les hayan gustado estos consejos. Esto fue todo lo que aprendí llegando a Liga de Campeones. Comenta Felipe Escalvo si es que llegaste a esta parte del video. Les voy a estar dando corazoncito a todos sus comentarios. Y síganos en nuestro Instagram, ya se la saben, felipe-espinola98. Y Roma Roquin que de hecho acabamos de abrir nuestros Instagrams personales. Así que si es que quieren tener un poco de curiosidad, vayan a darnos una estoqueada. Pero bueno, ahora sí, nos vemos hasta la próxima.